La impresión en tres dimensiones está generando una genuina revolución tecnológica en el mundo. En Nicaragua ya se han instalado las primeras máquinas necesarias para unirnos a esta corriente gracias a la iniciativa individual de nuestros propios innovadores y su pasión por la ciencia y el conocimiento. Las 3D apenas están comenzando, pero ya han contribuido a mejorar la vida de un niño. Cintia Membreño nos cuenta la historia. Ashton Jarkin tiene 7 años y vive en Ginoteca. Como cualquier otro niño, va a la escuela, hace sus tareas y juega durante sus tardes libres. Lo único que diferencia a Ashton de los demás es que nació sin su mano derecha, pero él se la arregla para que esto no sea un obstáculo. Ashton se convirtió en el primer nicaragüense en recibir una prótesis biomecánica creada con una impresora en tres dimensiones. La bestia cyborg, o manito azul, como la llama Ashton, le ayuda a completar tareas de motricidad gruesa. ¿Para qué cosa usas la manito azul que tenés? Para andar en la bicicleta, para andar en el monopatín, para tocar la batería, para jugar Nintendo. Sus padres descubrieron la prótesis creada con impresión 3D en un reportaje de televisión. Mi esposa vio un reportaje en televisión, ella me lo comentó a mí, yo empecé a investigar en internet, di con videos, conforme los mismos videos vi a una persona, vi su nombre, pues, igual lo busqué en redes sociales, me contacté con él, le hice algunas preguntas, pues, de cuánto era el costo, de qué sí se podía hacer. El ingeniero Enrique Aguilar consiguió la manito azul de Ashton, gracias a Enabling the Future, una organización internacional que dona prótesis para niños. Estas prótesis, que son de bajo costo, son biomecánicas, no llevan ningún motor, solo es por el movimiento del cuerpo, tiene que tener un 30% de movilidad de lo que sería su antebrazo, su codo. Este niño no tiene exactamente lo que es la muñeca, tiene un terzo distal menos. La bestia Cyborg fue fabricada con la tecnología de impresión 3D, lo que implica crear un objeto tridimensional mediante la superposición de capas sucesivas de material. A esto se le conoce como fabricación por adhesión. El ingeniero Aguilar tomó las medidas del brazo derecho de Ashton y expuso su caso ante los miembros de Enabling the Future. Después alguien tomó el caso, una persona de Gran Bretaña, dijo que él podía hacer la prótesis. Las medidas se mandaron a la India para la revisión formal de un ingeniero biomecánico y se terminó de ensamblar en lo que es el Reino Unido. La prótesis de Ashton, valorada en unos 500 dólares, fue fabricada en el exterior. Sin embargo, en Nicaragua hay innovadores que ya están aprendiendo a elaborarlas. En Rivas, Mauricio Castellanos y Eric Friesen manipulan dos impresoras 3D. Una de ellas fue fabricada en China, la otra en la Universidad Estatal de Michigan. Eric se entrenó en Estados Unidos para manejar este tipo de impresoras. Mauricio descubrió cómo funciona el software de la impresora china, que venía sin manual de usuario. Por mi trabajo estoy acostumbrado a probar diferentes software, a probar códigos de programación para poder decirle a mi cliente, esto te sirve, esto no te sirve. En el momento en que caen mis manos en la impresora y probamos el software, es algo que ya me es familiar. Que bastó solo con buscar un poco de información en internet, a falta del soporte del fabricante, y comenzar a organizar. Mauricio y Eric se han topado con obstáculos inesperados en Rivas. La primera limitante ha sido la energía. Desde el momento en que queremos poner a funcionar la tecnología, ya nos encontramos con el primer problema, y es la falta de energía. Hemos tenido que recurrir a instalar un sistema de soporte con una batería para poder hacerla utilizar. Para fabricar una prótesis en tres dimensiones se requiere la compra de filamento, el material con el que se imprime cada parte de la mano. Para poder imprimir la prótesis existen diferentes tipos de materiales. El que se tenga disponible es el que se utiliza. Tenemos el PLA, tenemos ABS, tenemos el nylon, que es uno de fácil acceso. Este material no se encuentra fácilmente en Nicaragua. Importarlo desde Estados Unidos requiere un esfuerzo adicional de logística. El otro asunto es el material que se necesita para utilizar esta tecnología. La tecnología ya está, pero no contamos con suficiente material aquí en Nicaragua. Nos ha tocado tener que buscar proveedores en Estados Unidos, proveedores en China misma y proveedores en Costa Rica. El 3D printing es nuevo en Nicaragua, así que no podemos comprar el filamento aquí. Un papel que puede costar $30 en los Estados Unidos. Otros países latinoamericanos son más activos en 3D printing, como El Salvador y Colombia. Pero se encuentran que el único papel, en vez de costar $30, costa $80, lo que se hace prohibido. En Managua, Neville Cross se enfrenta a las mismas limitantes. Hay distintas marcas, distintos conjuntos comerciales que te brindan soluciones que están prácticamente hechas. Pero cuando vos empezás desde cero, vos comienzas a cuestionar todo desde el inicio y armarlo. Neville descubrió la impresión 3D gracias a su pasión por la robótica. Uno de los grandes valores del proyecto con el que yo me involucro es que la idea es que tenés que hacerlo. Y si podés hacerlo, podés romperlo. Y si lo podés romper, lo podés reparar. Y si lo reparás, estás aprendiendo. Su meta a largo plazo es promover esta rama de la ingeniería mecánica en los colegios. Pero antes hay que cambiar de paradigma educativo. Para mí tiene que ver con romper barreras mentales. Es decir, cuando volvemos hacia atrás, una impresora 3D es un modelo interdisciplinario. Claro, uno puede venir y solo descargar algo e imprimirlo. Pero en la medida en que uno involucra a un estudiante en el proceso de decisiones de cómo y por qué y para qué, y se hacen preguntas mucho más profundas, entonces eso le da oportunidad a un aprendizaje significativo. With 3D printing being a new item in Nicaragua, the universities are not up to speed on the technology. One aspect is that they learn theory, but they're not able to translate that into what the 3D printer can do. They can't make the actual units. They learn a lot of theory. ¿Cuántos niños en Nicaragua, en Cucuelas Públicas, que tengan acceso a una impresora 3D, si llegan con las dominantes de tecnología desde pequeños, en unos 20 años, estos niños van a ser los nuevos ingenieros, preparados para las nuevas tecnologías que vienen, que se están desarrollando en el mundo? El uso de las impresoras 3D en Nicaragua aún es embrionario. Y los primeros pasos no lo han dado las grandes empresas, sino los innovadores que desarrollan iniciativas sin fines de lucro. Ahorita prácticamente la industria está en pañales. No existe un mercado todavía atractivo para traer, masificar esta tecnología, pero ya hay iniciativas de personas así como mi persona y otros que estamos impulsando, por ejemplo, a través de fundaciones, a través de proyectos específicos, por ejemplo, la fabricación de prótesis a la medida, que es una de las aplicaciones que tiene la impresión 3D. Mientras esto sucede, Ashton se acostumbra a portar su manito azul. El niño todavía tiene limitaciones para hacer algunas tareas de motricidad fina. Escribir, amarrarse los zapatos, lavarse los dientes también, porque es incómodo que él esté haciendo su movimiento para cerrar la mano y a la vez estarlo haciendo lavándose los dientes. Esas cosas no podrían. A medida que el niño crezca, tendrán que ir mejorando su prótesis para ajustarla a sus necesidades. En el transcurso de aquí a los 18, 20, en el que termine su crecimiento biológico, este niño va a usar unas 6, 7 prótesis, que van a ser un tercio o una fracción de lo que puede costar una prótesis, ya sea a nivel electrónica, con motores o injertada a su brazo, que no es viable en este caso. Para sus padres, este es solo el inicio de una aventura que abre nuevas oportunidades. Este solo es el comienzo. Comienzo tal vez no solo para mi hijo, tal vez para muchos niños y muchos adultos también, que no han podido tener una oportunidad así. Para mí significa una oportunidad muy grande, tal vez el primer paso de lo que puede tener mi hijo en un futuro. Esos son los primeros pasos de las impresoras 3D en Nicaragua, y se necesita que más instituciones privadas y públicas se unan a esta revolución tecnológica para democratizar el conocimiento y los beneficios de la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!